Para entenderlo sobre todo, ¿qué es la flexibilización de la jornada laboral? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Mónica Iván? Buenas tardes nuevamente, que forma parte también del proyecto de reforma laboral. Este segundo documento que envía el gobierno hoy por la mañana lo presenta Sebastián Piñera junto a los ministros de Hacienda, junto al ministro del Trabajo. Los puntos principales de este proyecto, y ya tomamos contacto con el ministro Monkier, tienen que ver con lo siguiente, la jornada mensual de 180 horas. Esto es relevante porque además en el término mensual es súper importante porque se pueden distribuir ahora las horas de manera distinta, no son las 45 horas semanales que estaban establecidas en la legislación actual, que están establecidas, sino de manera mensual. Y eso significa que la jornada se puede disminuir en no menos de 4 días y en no más de 6 días. En concreto, uno podría trabajar de lunes a jueves y no el viernes, ni tampoco el sábado, ni tampoco el domingo. Me gustó. Está malo. De lunes a jueves. Ahora, hay que cumplir lo de las 180 horas mensuales. Eso es relevante. Ya le vamos a preguntar al ministro si hay algún tope máximo de horas que también se pueda trabajar porque uno puede concentrar a lo mejor una jornada muy extensa que no va a cumplir los objetivos de estos cambios y otro día va a estar también muy cansado, no va a producir y finalmente el objetivo no se va a cumplir. Vamos a preguntar bolsa de horas extraordinarias y posibilidad de compensarlas con días de vacaciones. En la actualidad son dos horas diarias máximo que uno puede acumular como hora extraordinaria con un tope de 12 a la semana. Ahora, la idea es poder juntarla en semanas o en mes y después esto también poder negociar con el empleador y decir, junté en una semana tanto, junté en un mes y decir, lo cambio por un día de vacaciones. Ya. Esa también es otro de los puntos. Sí, convenir alternativa de inicio y término de jornada. Esto se refiere al horario y también, por ejemplo, que puedo adelantar la salida disminuyendo el horario de colación. Hoy día lo mínimo que se exige en términos de colación son 30 minutos. Si yo tengo más que eso, le puedo decir a mi empleador, ocupo solamente los 30 minutos y el saldo que me quede puedo flexibilizarlo. Y salgo más temprano. Y salgo más temprano. Flexibilidad, adaptabilidad son términos que hay que empezar a acostumbrarse, no solamente por esta reforma, sino también por lo que viene.